Bueno, pues un día más, un día más haciendo la práctica matutina de un buen hábito. De un buen hábito que gracias a Ignacio he conseguido recuperar después de bastante tiempo, en el que haciendo deporte, bueno, al final, coger esa rutina me estaba costando un poquito y gracias a la rutina de estos 14 días que estuve con Ignacio he recuperado, llevo ya un mes, un poco más, he bajado como unos 6 kilos y la verdad que estoy más fuerte, más contento, con mucha más energía, cosa que agradezco un montón a Ignacio que de alguna forma aporte este valor, ya que tanto como para personas como yo estaba ya haciendo deporte, pero no llegas a tener esa rutina y para personas que me he quedado alucinado también como personas que sin haber hecho ejercicio nunca, con la facilidad con lo que lo transmite Ignacio, es algo como increíble, con unos ejercicios muy básicos, sencillos, consigues realmente obtener unos increíbles resultados. Sí, Ignacio, no puedo decirte mucho más, sino muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos pronto, compañero. Chao.